Ahora compañía papelera escolar y pilón tiene para tu regreso a clase su paquete de útiles que incluye cintas y etiquetas adhesivas Canel, que en la escuela, hogar y oficina son las mejores Resistor 850 y lápiz adhesivo resistol, tu super cuaderno se escribe, borros ideal, vale de tenis Andrea, mini paquete escolar Juego de fiometría, diccionario, tijeras, engrapadora, caja de crayones, vale de compañía papelera escolar por 10 nuevos pesos Mochila y además, llévate 4 tarjetas del tercer aniversario pilón por solo 150 nuevos pesos Cierra con clase tus vacaciones al estilo pilón en compañía papelera escolar para buscadores de precios